¿Cómo lo está tratando el periodismo y qué versiones hay en su país? Cícero, ¿y cuánto tiempo hace que él llegó a Brasil? Bien, o sea, Cícero, usted está confirmando que ingresó por Argentina. La información que la Policía Federal nos pasó es que él pidió asilo aquí en Brasil como un refugiado político y que hubiera venido de Guiné con una escala en Marrocos, directo para Argentina. Y en Argentina, por la frontera de Dionisio Cerqueira, entró aquí en Brasil pidiendo refugio político y consiguió un visto de trabajo para permanecer aquí en Brasil por más de un año, después que él llegó aquí en Paraná, en el oeste del estado. Cícero, sepa usted que uno de los principales diarios de la República Argentina, La Nación, está mencionando esto que usted considera. Este hombre de 47 años, oriundo de Guinea, que hizo una escala en Marrocos, pidió asilo político en Brasil y hasta allí llegó. Tenemos entendido que ha sido trasladado previo a aislamiento. Eso. Él vino hasta aquí, se sintió mal, tuvo una febre alta y fue hasta un hospital. Como él es de un país donde el número de casos de ebola es muy grande y la febre es uno de los síntomas de esta enfermedad, los médicos aquí del Brasil decidieron isolar este paciente. Él no tuvo contato con más nadie y la unidad de salud donde él estaba internado también quedó interditada. Tanto los médicos, como los pacientes que estaban ahí, desde ontem, no pueden ni entrar ni ni salir, hasta que sea confirmada o no la doenza o ebola en este hombre. Él está, en este momento, en este momento, en el Rio de Janeiro, donde hace exames. Fue coletada a amostra de sangre de este paciente. Fue llevada para Belén, do Pará, lá en un laboratorio. Só después que estas pruebas estiverem comprovadas, es que va a saber si él realmente está con ebola. No se descarta la posibilidad de que él pueda haber contraído otras enfermedades, como malaria, por ejemplo, que tiene un síntoma bien parecido con ebola, que es justamente la febre alta. La febre es el común denominador de estas enfermedades. Y hay ya en vuestro país, en Brasil, un operativo en marcha, un operativo sanitario, Cícero, para tratar de impedir el ingreso del ebola? Sí. Las autoridades de salud aquí del Brasil dicen que todas las medidas que fueron tomadas hasta ahora están de acuerdo con el protocolo internacional de seguridad. Tanto que cuando la transferencia de este paciente de salud para el aeroporto fue feita en una ambulancia especial, ella fue preparada especialmente para hacer este transporte, y los médicos, todas las personas que tuvieron contato y que hicieron este transporte de él hasta el Rio de Janeiro, vestieron roupas especiales, aquellas roupas que a gente ve que no hay ningún contato entre la persona que puede estar infectada como el resto de las otras, como gorros, también un capacete, máscara, toda una protección especial para no dejar el virus, si se esté con él, entrar en contacto con otras personas y con otros ambientes en que él pueda se deslocar. Bien. Cícero, ¿en qué ciudad te encuentras en este momento? Desculpe, ¿puedes repetir, por favor? Si nos puedes decir en qué ciudad estás morando en este momento. En Cascavel, en Cascavel, en el Paraná. Bien. La ciudad donde este hombre estaba hasta ser transferido en esta madrugada por Rio de Janeiro. La gente en Cascavel, los habitantes, están preocupados? Sí. Há un clima de tensión muy grande porque este hombre entró en contacto con varias personas, ¿no? Tanto en la casa donde él moraba, con otros refugiados que vieran, possivelmente, de Haití y de otros lugares, cuanto en el lugar que él trabajaba. Entonces, hay una preocupación muy grande que si realmente él esté con el virus de bóler, si la enfermedad sea confirmada, lo cuánto que esto puede causar, ¿no? De preocupación con todas las personas que tuvieron contacto con él. Por eso, las autoridades de salud están pediendo bastante calma en este momento, como es apenas una suspeita, no está nada confirmado. Él espera que la población esté tranquila, que no es en desespero, en clínico, porque todas las medidas de seguridad están siendo tomadas para justamente evitar un contagio por los virus de bóler. En principio, Cícero, lo que entendemos es que no es la única persona, que hay muchas que han estado en contacto. Y, bueno, por supuesto, en Cascavel, como en gran parte de Latinoamérica, hay mucho temor y trabajos para tratar de impedir el avance del ébola. ¿A cuántos kilómetros están de la República Argentina? ¿Cícero? A gente está perto de Fosco y Coasú. A gente fica 100 kilómetros de Fosco y Coasú, pero más para cima a la nivel de vida de donde entró, que sería Dionisio Sentido. Una distancia escasa, muy cerca realmente. No es buena la recepción de la comunicación. Para ir finalizando, tú mencionabas, Cícero, que esta persona tuvo contacto con muchos otros en Cascavel por su trabajo. ¿En qué trabajaba? Él no fue confirmado esta información, porque como el hombre no habla portugués, la comunicación con él tiene que ser muy difícil. Él solo habla francés y un dialecto africano, y un poco de inglés. Entonces, por poco que él habló, por poco que él pasó, tanto para las autoridades de salud, como para la policía, él trabajaría en un frigorífico, pero no fue confirmado cuál es el lugar cierto de este frigorífico. Pero lo que se suspeita es que hay una gran cantidad de funcionarios, de trabajadores, en este lugar donde él estaría trabajando. Bien. Bueno, Cícero Vitencourt, muy gentil por estos minutos para En Vivo a la Mañana, aquí en Canal 9 de Mendoza. Esperemos, vamos a seguir muy de cerca la situación, porque también hay, digamos, mucho interés en Argentina.